Depresión, padecimiento frecuente en personas adultas mayores. La depresión es uno de los padecimientos de salud mental más comunes en las personas adultas mayores. Se estima que este trastorno afecta a una parte significativa de esta población debido a una combinación de factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. A menudo, el fallecimiento de seres queridos, traumas de la infancia, problemas económicos, así como enfermedades crónicas y cambios endocrinológicos, son detonantes que contribuyen al desarrollo de la depresión en los mayores de 60 años. A pesar de su prevalencia, muchas veces este problema pasa desapercibido, lo que agrava su impacto en la calidad de vida de los afectados. Rodrigo Gómez Martínez, especialista en psiquiatría del Instituto Nacional de Geriatría, destaca que la depresión en los adultos mayores se manifiesta de manera atípica, diferenciándose de los síntomas clásicos que se observan en otras etapas de la vida. En lugar de la típica tristeza evidente, los adultos mayores pueden presentar irritabilidad, enojo constante, impaciencia y una exacerbación de dolores físicos, tanto preexistentes como de origen inexplicable. A menudo, estas manifestaciones se combinan con un mayor aislamiento social y apatía, lo que dificulta su identificación temprana. El especialista subraya la importancia de llevar a consulta médica a las personas mayores si se observan síntomas persistentes como tristeza, sentimientos de vacío, cansancio extremo y pérdida de interés en actividades que solían disfrutar.